... ... ... ... ... ¿Yo no había seleccionado una misión antes de acabar? ... Me parece que dejé una seleccionada No sé Infierno de balas Esta misión también servirá para probar las balas personalizadas del Ciel Tendrías que defrontar a un grupo de pequeños Aragami Una segunda unidad ha perseguido a un Yaxa que podría acudir en caso de oír el fragor de la batalla, pero en esta misión podrías ignorarlo. Eso sí, no dejes de moverte para evitar que interfiera con tu objetivo Vale... ¡Ay! Voy solo con Ciel A ver qué arma tengo Mmm... me la voy a dejar ¡Allé voy! Solo con Ciel, tío Estas misiones no me gustan nada cuando te obligan Cuando te obligan a ir solo con un compañero, sea el que sea No me gusta A ver si puedo hacer que se siente en el mismo objetivo que yo Por favor, por favor Ah, la ha matado ella, mientras yo comía Pues mira que viene Goma inferior Qué extraño suena eso, ¿no? Venga, ataca Venga, ataca Uy, me ha dado Vale, vamos a matar a este Según ha dicho la misión puede ignorarlo a este No forma parte No forma parte de la misión este bicho Pero bueno, ya que está lo voy a matar y me lo como ¿Por qué no? Ya está Ya está hecho mierda Se va a comer Acabamos de empezar O sea, si fuera otro más difícil Pues a lo mejor me lo pienso Sinceramente Me pillé Ostia, que tengo otro de atrás Voy a tener que matar primero a este para que me deje en paz Voy a tener que matar primero a este para que me deje en paz Mierda Al matar a este he completado la misión ¿Materiales? ¿Trofes? Quiero... Quiero materiales No voy a llegar a tiempo Pues sí Podría haber intentado matar y comérmelo antes de que acabe el tiempo pero... No sé si me daría tiempo a hacerlo Prefiero asegurar materiales que sí que me da tiempo ¿Qué? Justo, justo... Uy, le mando A veces se desconecta solo no sé por qué Energía Indorar resistencia Duración, efecto de objeto Un logro Recolector veloz ¿Qué? No sé por qué me han dado ese logro Luego miraré a ver de qué es Qué extraño, ¿no? El colector veloz No, es nada Es probablemente todo en mi cabeza El Codarc No es que me siento mal Es... No lo puedo describir Algunos de los boletos se comportaban bastante inusualmente Pero... De una buena manera, creo De una buena manera Mi arma estaba haciendo diferente también Necesito ajustar el compensador de reloj Hola, bienvenido Pues nada Ha probado unas balas nuevas Y parece que funcionan un poco extraño Ya... Mantenimiento Vamos a ver. Oh, tengo me ir. Información o personalización de balas. Gracias por ayudarme a probar las balas personalizadas. He conseguido hablar con alguien de mantenimiento y me ayudarán a analizar los resultados. La verdad es que si la esperanza... Me está matando, ¿qué? La verdad es que la esperanza me está matando. ¡Ah, la espera! Y decía la esperanza. What the fuck. Seguiré investigando las posibilidades del editor de munición y compartiré todos mis avances. Fin del informe. La esperanza me está matando. ¡Eh, esa preciosa mujer! ¿No la he visto antes en algún sitio? La primera vez que tratamos a uno de esos Jansi estaba en la misión de rescate, ¿verdad? ¡Oh, Alisa! ¡Ah, me alegra verte otra vez! Gracias por venir a rescatarnos antes. He estado buscando un Sionico, un Jansi, y vengo a pedir ayuda a los Sangre para acabar con él. Haremos. ¡Gracias! Con tu habilidad de evocar nuestro potencial, incluso gotiters normales como yo podemos enfrentarnos a un Sionico. Ya te has enfrentado a un Jansi antes, y sé que juntos podemos deflotarlo. Cuento contigo. Genial. ¿Otra misión de 1-1? Te han pedido que acabes con un Sionico. Corazón sabio. Una unidad de exploración de Kuna le ha seguido la pista a un Jansi solitario hasta las ruinas de la fábrica química. Acaba con él cuanto antes. Pero ten cuidado. También han detectado un Ukonbasara, el cocodrilo, en las inmediaciones. El objetivo es un Sionico, así que los gotiters normales no podían hacer nada. Llevan miembros de Sangre. Ok. Y me hacen llevar a esta que no es Sangre. Ok. Ya se ha matado a uno antes, pero los Jansi son feroces, y aún hay mucha información que desconocemos de ellos. Sí, me voy a cambiar el arma. No voy a cometer el fallo que cometí la otra vez. O sea, ¿que puedo cambiar el color a las armas? ¿Qué me estás contando? Me acabo de enterar ahora. Bueno, me vas a probar con esta. Creo que esta irá bien. Y si no, pues la he liado. ¿Qué podría salir mal? Así no se queda girando. No creo que en esta misión no viene ella. No. En esta misión no está. Hostia, mi vida ha bajado un montón con este arma. ¿Qué cojones? Vale, voy a coger esta cosa de aquí. En primer lugar. Tungsteno quebradizo. Mira que bien, he encontrado primero el pequeño. Voy a ir a por él. Los pequeños. No se ve que habían dos. Se murió. Si quieres te lo comes. En vez de pegar al aire. ¿Eh? Mira. Aquí no había un objeto. Hostia, que está vivo. Pensaba que estaba muerto. En serio. ¿Para qué no lo habéis matado? En YouTube solo tengo el primero. Vuelta alfa. Tu estatus de burst está seca. Algún día me gustaría ser los demás, pero de momento no puedo. ¿Estás listo? ¿Estás listo por esto? Porque... Estoy listo por esto. Vale, acabado de aparecer algo chungo detrás de mí. No sé, me ha marcado algo allí, pero no veo nada. Bueno, con este ya es el último material de la pantalla. Y vamos a ir a por el bicho que está por allá abajo. Ah, está ahí dentro. El sonido más claro hace. ¡Oh, mierda! ¿Eso de dónde salen? ¿Puedes seguir atacando, eh? No paréis por mí. me ha atropellado pero bien ahí está a ver que te va el fuego, va bien, va bien el fuego bien entonces se ha hecho bien entrar este arma genial pues vas a ver lo que es bueno pero otra vez le hacía 8 de daño a este bicho cada vez que le pegaba con el arma de hielo era una tortura ahora las cosas se han cambiado ostias debería curarme un poco otra vez la primera vez se mata a este ha venido otro bicho, ¿dónde está? wow, un cocodrilo no me jodas, pero ¿cuánta gente hay aquí? bueno, gente, ya sabéis no me jodas no, son no me jodas, pero me jodas no me jodas la primera vez con lo que se encourages quedan mejor me jodas al Voy a pegarle primero a este Que está más herido que el otro Y además este saca bichos Joder, ¿qué es eso? Este saca bichos pequeños Mejor lo matamos cuanto antes Para que dejen de salir Uf, yo es que Ahí me lo regalaron Cuando estaba de oferta Y además te regalaban Los dos juegos a la vez El uno y el dos Te recomiendo eso Si te gusta Espérate a que esté de oferta Y te vienen El uno y el dos a la vez Se van a ir a comer los dos Al mismo sitio Bueno, voy a hacer así Para atraer solo a uno Si tengo suerte Mierda Que tarde, mucha vida Me van a dar una hostia Porque lo tengo detrás del bicho No me ha dado Increíble Me encanta Porque les he dicho A los compañeros Que atacan Al mismo objetivo Que ataco yo Y míralos A ver, ¿dónde está el bicho Ahora? La verdad es que Está bastante bien Y si puedes jugarlo Con alguien Es mucho más divertido Porque jugarlo en solitario No sé Está muy bien, ¿vale? Pero Es mejor jugarlo con alguien Eso seguro ¿Qué está haciendo? Coño Ja, ja Le corto la cara ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Quita! Me intentaba quitar, pero no me ha dado tiempo Voy a correr un poco, pero si es un caso Nunca se sabe ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Uf! Que justo me ha ido ¡Se murió! ¡Ups! Me he equivocado de botón ¡Ah, no llego! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué arpegará está el Iza! ¡Se ve súper diferente! En comparación, ¿cómo era en el primer juego? ¡Hostia! ¿Oráculo? Más créditos Amistad Hoja de sirena ¿Qué cojones? Ah, sí, porque sí Por matar a un cocodrilo ¿Me dan una hoja de sirena? No sé Sangre es verdaderamente un gran equipo Y no me refiero Solo al poder de sangre Habéis estado todos brillantes Si tenemos que combatir contra algo que no podemos vencer solos Contaremos con vuestra ayuda Y cuando llegue ese día Lucharemos juntos Vale Esta misión con Alisa fue un éxito rotundo Bien hecho, vicecapitán Porque no estabas tú Alisa es una buena persona Lo tiene todo bajo control en una misión Parece tan responsable Espero poder hablar con ella pronto Pues hazlo Solo tienes que subir las escaleras Y ya está ¿Has hecho un trabajo estupendo con ese Sionico? Julius ha convocado una reunión de sangre Eh... Julius Buen trabajo con ese Jansi Como somos los únicos capaces de enfrentarnos a Sionicos Creo que nuestra ayuda va a estar muy solicitada Con la unidad del extremo oriente tan cerca Espero que ayudemos a sus misiones más importantes ¿Hola? ¿Dónde está la reunión importante? Se han recibido una misión nueva ¿Te ves capaz? ¿Esa era la reunión importante? Cazador y cebo Una gran variedad de pequeños Saragami Ha invadido el parque de la ciudad académica Incluidos colaogros Colaogros caídos Damas que salidas cargadas y escaramiedos Acaba con ellos antes de que sus depredadores Saragami De mayor tamaño aparezcan La cantidad de enemigos es inmensa Así que divide y vencerás Vale, uno es eléctrico Vale, yo creo que con el arma que llevo voy bien No estoy seguro He caído No tengo muy claro de qué elemento es Pero bueno Las damas que salidas son herécticas Los escaramiedos les hace daño el fuego Porque lo acabamos de perder en esta misión Así que... Creo que así voy bien Vamos a ver En esta misión no me han dejado de elegir a Lisa La primera vez en esta pantalla La primera vez en esta pantalla que empiece en este lado ¿Están todos listos? Este lugar probablemente fue lleno de vida Una vez antes de que se empezó Estoy compartiendo el dato enemigo que Shiel ha descubierto Me trae el venenoso No sé para qué me molesto en dar esa orden si luego hace lo que le da la gana a cada uno Pero bueno, yo lo intento Ah, pues sí que va bien el elemento fuego contra este Mira que ellos por allí En fin Ah, solo es uno el que se ha quedado por allí Increíble Claro, como él es el capitán A él no le doy órdenes, ¿no? Él hace lo que quiere ¿Dónde ha ido el otro? ¿Había otro bicho por aquí? Ah, vale, ha ido a comer allí Ok Pues tú come, tú come Yo voy a coger los materiales Allí que hay Hay dos Vale ¿Serán las crisariotas que hay aquí? Supongo ¿Qué es ese sonido? Oh, what? Me he pasado uno de largo y ni siquiera lo he visto Ah, que está aquí Wow Estos bichos si los pillas de cerca son facilísimos Solamente sacan pinchos de vez en cuando Pero Te da tiempo a apartarte perfectamente Se murió Vale Ahora vamos a por el que me ha quedado allí ¿No? Mira, ya viene a ir ¿De abajo que me hago esto? A ¿Ah, tiro Se murió Había algún material por aquí No, ya lo cogí antes Pues no Hostia que les puedo pegar Como me obedezcáis, hostias ¿Por qué no me obedeces tú? ¿Por qué no me obedeces? O sea tú, las chicas salen volando Pero el chico no ¿Qué coño? ¿Qué clase de machismo es ese? Naranja existencia Velocidad de objeto Ataque con arma, este me gusta Amistad Escena No Si no, no habría salido esto Pues no Nunca utilizo granadas pero las cojo siempre por si en caso Nos estamos acercando a la unidad del extremo oriente, ¿no? He oído que esa lluvia carmesí es bastante frecuente allí ¿Qué haremos cuando llegue la lluvia carmesí? Nadie puede luchar sin ese montón de chatarra de los soldados de arma celestial Aún no me queda muy claro qué es eso de la lluvia, así que no sé qué decirte Me han dicho que llegaremos pronto Estoy deseando encontrarme con la gente que está al frente Tenemos informes confirmados sobre un grupo de Aragami en nuestro camino Acaba con ellos rápidamente Como siempre, ¿no? Ortiga punzante ¡Oh, mierda! Colabro, colabro caído y... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Bahra Un Bahra en movimiento se ha cruzado con varios colabros Y ahora todo el grupo se dirige a la unidad del extremo oriente Eliminaros a todos antes de que lleguen a los suburbios La lucha tendrá lugar en las extensas llanuras, a campo abierto Eso me gusta Sin embargo, la hierba alta te impedirá ver a los enemigos Eso ya no me gusta Aprovecha esta plena a tu favor A ver, ¿puedo elegir a Lisa o no? Bueno Pues nada Vamos a ver qué tal la hierba alta A ver si sale algún Pokémon Ah, pero si esta pantalla Me han engañado Esto se ha acabado, bicho Madre mía, ya está muerto A veces me dan hasta pena y todo Pero claro Eso es porque estamos en dificultados Cuando lleguemos a dificultades más altas El que va a dar pena soy yo Allí está el Yaxa Digo el Bahra Así Que venga solamente este, por favor Mira a esos dos Mirando para Cuenca ¡Hombre! Atacado, hostia ¿Por qué no atacas? Ah, no me jodas Va a comer Bueno Pues yo voy a poner material aquí Está todo agarrado a mí Bueno Mataremos primero al pequeño Luego al grande Y cogeremos el objeto que me falta Oh, ya está muerto Me va a dar, me va a dar Pero tengo que comérmelo No, no, no Voy a coger el objeto primero Uff ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este bicho es muy pesado Porque no para quieto Ahora parece que se ha calmado un poco Justamente cuando lo digo Pero no Normalmente No, no, no No, no ¿No te atreves a atacar sin avisar? No Te pelle Que justo me ha ido Y le da la otra Toma, rompe las patas Ah, se murió Me lo como Oh, ha salido volando Creo que probablemente podré manejar algo un poco más difícil Hola No sé, no entiendo el motivo En verdad era mejor la opción, la habilidad del tío Pero lo que quiero es que suba de nivel esa Así que por eso la cojo a ella Especialista de ataque al cuerpo a cuerpo Acumular efecto perjudicial Es interesante Escena Sí El cielo no estaba así, a mí que no me engañen ¿Qué? Especialista de ataque al cuerpo No se me ha dejado Ha sido así desde que entramos en el Far East Al menos deberíamos llegar a la granja pronto Esa es la cosa que se ha caído antes, ¿verdad? Gracias Gracias Por fin alguien pregunta sobre la lluvia Esa es la gente una enfermedad Esa es la que se llama... Esa es la que se llama... ¿Qué se llama? La Plague Black Esa es su nombre con una epidemia anciana Haciendo por las escuelas negras que forman Ningún contacto con la lluvia roja puede causarlo Esa es una enfermedad realmente terrible No hay tratamiento conocido Incluso los síntomas no pueden ser sorprendidos Alguien que lo contracciona Es prohibido a morir Ah... Así que solo tengo que mantenerlo seco, ¿verdad? Llevar la lluvia es lo peor Llevar todo tu apetito El frio ha cerrado la lluvia roja Y sigue en el norte a través del Far East El frio es el norte a través del Far East El frio es el norte a través del Far East ¿Qué cojones contiene esa lluvia? ¿Y de dónde ha salido? Repito El frio ha cerrado la lluvia roja roja Y sigue hacia el norte a través del Far East Estamos casi ahí Rachel, espero que me digas la verdad ahora ¿Por qué insististe en mover los testes de aquí? Es como lo dije al director Graham Quiero ver nuestros soldados de Arca Y mi unidad de sangre Llevar juntos Hmm... Muy bien Rachel Escucha Sabes que los soldados de Arca Abrirán una nueva era para la humanidad Pueden salvarnos de esos monstruos Claro que lo hago, hermosa, no te preocupes No te preocupes Solo quiero asegurar que nos ayuden muy bien Se llama Lea Ah, mira El frio del Far East está en vista Hemos casi llegado Wow, las casas están planas Yo soy Julius Visconti Capitán de las fuerzas de sangre especiales Y este es mi equipo ¿Este es el Dr. Sakaki? ¡Hola! Sí que es este Yo soy el director de aquí Peler Sakaki Cuando escuché que Emile rescuó a ti de cierta desgracia Tengo que encontrarte a ti de frente a frente Espera ¿Tienes decir de los Marduk? Nuestro capitán de Visconti fue el que la peleó Ah, así que eres tú, después de todo Yo pensé tanto Tienes mis espacios Estos obviamente un grupo talentoso Y no quiero perder un momento de ese talento Vamos a hacer una misión El Far East está enfrentando ahora Tienes adversos El más evidente, por supuesto Es la Plague Black Causada por la exposición a las Red Rays Otro problema Es... El Scion Precisamente Una especie de origami No como alguna que hemos enfrentado antes No... El rumor es que ya hemos enfrentado uno Hmm... Hay varios, creo Los Scion usan de poderes de resonancia Biosferas Para controlar las herdes de origami Para controlar las herdes de origami Estoy dito que Scion también interferen con nuestros Dioses Como ellos también están confiados con células oracales Todavía, contra todas las dudas Tu unidad disrupció suave psionista Y lo llevó a correr Realmente una cosa de maravilla No puedo decirte cuánto es reivindicante Es de escuchar que el beast pueda ser golpeado Y la otra está feliz sonriendo Y el tío también El de la izquierda Y el tío también Eso es todo por ahora Gracias ¡Dismissed! Director Pregunté a todos sobre su escritura Para que pudiéramos Una partida de bienvenida Y... ¿Eh? ¿Esto es la unidad de sangre? Gracias Kota Y sí ¡Esto es la unidad! ¡Gracias de conocerte! Soy Kota Fujiki Capitán de la primera unidad de los primeros partidos ¿Pero cuánto tiempo ha pasado entre el primer juego y el segundo? ¿Eso es lo que? La primera parte ¿Es la unidad de sangre? ¿La plena es miro, Capitán Fujiki? ¡Gracias! Todavía organizo el barrio del bienvenido Así que, por favor, mirad un vistazo A la parte ¿A la parte? ¿Nos? ¡Sí! ¿Qué tipo de comida vas a tener? ¿Huh? Huh? ¿Sería delicioso? ¡Oh, espero que lo que sea! No puedes decir eso, nana Es rúo Te has de esperar a ver Confirme La comida es genial, en el fareste Aquí en el lago No entiendo nada porque no he visto nada de primero Bueno, tampoco ha pasado nada importante, ¿no? Simplemente me sorprende ver lo cambiados que están los personajes Un logro, el oriente distante ¡Hostia, no me jodas! ¡Oh, tú eres! Erina, deja que te presente a mi compi Esta es la espada que defiende a la humanidad de... ¡Para, Emil! Deja de entrometerte cuando hablo ¡Guau, pero si esta... En el primer juego, esta era una niña que me llegaba por las rodillas ¿Cuánto tiempo ha pasado, en serio? ¡Guau! No soy una plantilla personalizada, también quiero cables y todo lo demás No puedo usar lo de P-53 en el P-66 ¿Qué vas a hacer, leca? ¿Construiré esa fábrica de armas celestiales de tercera generación? Mira, cogeré lo que pueda de friar ¡Eh, tú! Que llevas el brazo de negro ¿Estás con los sangre? Estoy equipando este lugar para el mantenimiento de armas celestiales de tercera generación Ya hablaremos cuando termine ¡Hostia, tiene pelo suelto! Bueno, ¿tiene dos trenzas? En cualquier caso le queda mejor así que no en el primero Soy Hibari Takeda, instructora de la unidad de Estrema Oriente Tenía ganas de trabajar contigo Va a llevar un rato a procesar tu permiso de acceso Perdona las molestias ¡Hostia, tío! ¡Eres tú! ¡No puedo creerlo! De toda la gente del mundo tenías que ser tú ¡Colega! Ven, vamos a celebrar nuestro encuentro Me obligan Un momento, tengo mail ¡Hostia, ¿y este ascensor? ¡Esto es nuevo! ¡Nuevo vestuario! ¡Wow! Ahora lo miramos La tengo en vez de sangre Ha habido un salto en la música ahí La tengo en vez de sangre Hola, vendo cosas... Vale, ya sé, la tienda Ok Tendero Artículos raros, ok No voy a leérmelo entero Porque básicamente me dice que vaya a comprar Mira qué puedo fabricar Que ha dicho que había nuevo... Vestuario A ver, qué encontramos Estos ya estaban antes Estos ya estaban, ya estaban Ya estaba, ya estaba Esto también estaba ¡Qué cojones! Estos son nuevos ¡Fashion Cardo! ¡Ay, por Dios! ¡Saleco Karma! ¡Oh, hostias! ¡Abrigo soleado! ¡Oh! Me voy a fabricar ese Abrigo mandón A ver que me pide Vale, sí, me lo fabrico A ver Partes inferiores Madre mía, tú ¿Qué cojones? Cosas más feas Y más extrañas, tío ¿What? La música hace lo que quiere ¿Ya ha dado otro salto? Me... Se supone que este es el conjunto Porque no... No acaba de gustarme No, lo voy a dejar tal como está Sí, me gusta A ver Oh, el incomendor ¿Cómo estás? ¿Te eres el Vice Capitán de la Unión de Piedras? Soy Lina Lina de la V No me jodas que son hermanos. Si creo que lo he dicho antes, ¿no? Es que estoy empanado, pero... ¡Wow! Acabo de caer. ¡Wow! Acabo de caer. ¿Cómo te encuentras el Far East? El friar es refinado, para ser seguro. Pero este lugar tiene sus propios hermosos. El olor de la tierra y el olor no es... ...unplazante. Solo muestra lo difícil que las personas trabajan. Cuando bebo mi café de la noche, todos los sabores se mezclan juntos. Y siento el corazón de este lugar. Quiero ver a Sakuya, a ver si está en este juego también. Yo los protegeré y en turn, ellos protegeré. ¡Ah, verdaderamente maravilloso! ¿No crees que eso es suficiente, Emil? ¿Qué? ¿No deberíamos construir una camaradería con nuestros invitados? ¡Estaba en medio de una frase! ¡Ah, sí! Esta pequeña es Irina. Ella es la pequeña hermana de mi hermana, Erechter Vogelvaid. ¡Puede su alma resta en paz! ¡Ah! O sea, no es su hermana. Ya decía yo. Por eso, podrías pensar de ella como mi pequeña hermana también. ¡Hm! Me gusta eso. ¡No soy tu pequeña hermana! ¡Ahí ustedes! Emil, Irina, tenemos una misión. ¡Oh! Están en la otra vez, ¿no? Sorry por eso. Esto es Irina y Emil de la primera unidad. Aunque seguro que ya conociste a Emil. Probablemente lo aseguraron. Están bastante talentosos, lo prometo. Incluso que son, ya sabes, como esto la mayoría de la vez. ¿Y habrá algún tipo de explicación de qué le habrá pasado a mi personaje? ¿Por qué no está? ¿Hay algo que quieras ver mejorado, Capitán? Me aprecio tus guías. ¡Hey! ¡No soy nada como ese maldito! ¡Oh! ¡Ok! Sorry, sorry. Sí, sería genial si los lleváramos a una misión alguna vez. ¡Claro! ¡Claro! Estimados rivales. Dejamos que nuestra competición lleve a nosotras a nuevas alturas de habilidad y chivalry. ¡Ah! 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 Voy a ver si encuentro a Tsubaki. O a alguien. Sector ejecutivo. Vale, aquí está este. ¡Oh! Ok. Ok. Muchas gracias por haberte pasado. Yae. No sé quién es Yae. Lo haré visita terminado por hoy. Ahí sí te veo mañana. Ok. Aquí estaré. Muchas gracias de verdad por pasarte. ¿Quieres desfriar? Yo soy Yae Kiritani, enfermera de la Unidad del Estema Oriente. Aún estoy en prácticas. Básicamente me encargo de lo más básico. Pásate por aquí si te quieren en acto de servicio. Esta es nueva. ¿Qué? 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 Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Y... ¿Quién es esta? ¿Sí? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Me disculpas por su comportamiento? Wow, eres muy bonita W-w-w-what? Hola, pensaba que te fuiste adelante, Satsuki Oh, perdóname ¿No visteis todos cuando visité el frio? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Hola, no puedo creer que es tú Realmente, 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 tú Yo soy Romeo, tú eres Yuno Ashihara, no estoy valiente Wow, hey, despegue, si quieres mojar su mano, tienes que ir a través de su manager, yo ¿Yuno? ¿Sabes a estas personas? No, realmente, los vi brevemente en el frio Justo he notificado que eran de mi edad Es un placer conocerte, soy Yuno Ashihara I know, your songs are so awesome, you're so cool I can't believe it's you, I'm not worthy All right, Tiger, that's quite enough of that It's been a long time since I've had people my own age to talk with I guess lately it has been one stuffy bureaucrat after another begging for autographs Well, hey, I shouldn't keep Captain Cotto waiting forever So, how about I come back and get you later, Yuno? Look, you seem like the same one of the group It would be great if you could, you know, hang out with her She really needs some friends And you and I on that Romeo boy for me I don't usually let the crazy ones get this close Ah, Romeo es un buen tío Es un fricazo de la hostia, pero es un buen tío Habitación de Yuno ¿Y dónde se ha ido la otra? O sea, está hablando con este y de golpe desaparece Qué mal educada, ¿no? Vale Wow, he hablado con Yuno tanto a plato Es así como se siente la gente cuando dice que deben de estar soñando Espera, ¿es la hora de nuestra misión? Me voy a quedar aquí así de bien tanto tiempo como pueda Ups ¿Te importa si aquí es tu armario? No, ¿verdad? Hola He oído que os quedáis una buena temporada Tengo ganas de volver a trabajar contigo Ya os he dicho Me da igual Ha dicho que no nos conocía Solo de vista Y ahora dice volver a trabajar conmigo ¿Y este ascensor a dónde lleva? Sala ¿Qué cojones es este sitio? Mutsumi Soy Mutsumi Chikura Un placer conocerte Se podría decir que soy la cocinera del lugar Espero que te haga ilusión la fiesta de bienvenida Me estoy encargando de que haya mucha comida Oh, ¿esto es la fiesta? Pues si no hay nadie, solo estamos nosotros Aparte de esta señora Cielos Cuando lleguen invitados el ambiente se anima mucho Si tienes cualquier duda debes consultarle a esa chica Es mi sobrina Me llena de orgullo y de alegría Gran mola Vamos a ver si ha escrito Fuera de servicio No es falta que se haya preparado Joder Pensaba que me dejarían cambiar la música Capibara Gigi Es un conejo Parece No sé Así que esta es la unidad del extremo oriente Parece cuidar muy bien a todo el mundo por aquí, ¿no? Pues no sé Ah, ah, este lugar ¿Es esto el paraíso? El extremo oriente es lo mejor Venga, tranquilizados un poco, coño Está bien, pero, tío Así que esta es la unidad del extremo oriente Tanto hablar de combates feroces se les ve sorprendentemente despreocupados Tenemos una misión Manos a la obra, vicecapitán Pedazo de fiesta de bienvenida, ¿no? Ya ves Cuatro amargaos en una sala Que me dicen empecemos ya la misión Ya me has dicho quién eras Tengo una misión para ti, ¿vamos? A ver, ¿tengo alguna secundaria? Es que... No entiendo Las secundarias son muy pocas No sé ¡Hostia! ¿Ya está en dificultad 3? No, aún me quedan de 2 Son secundarias estas Oh, qué extraño No sé qué ha pasado aquí Yo pensaba que las secundarias solo venían aquí, en dura En estándar eran todos principales Pero ya veo que no Entonces estas dos que hay aquí las haré fuera de cámara Son secundarias Y por los enemigos que hay No parece muy complicado, la verdad Difícil 2 Hablas de un mar profundo Han detectado un Sariel Oh Acechando cerca de un lago de fusilios tóxicos La zona también sirve de refugio a una colonia De vacíos nocturnos que ha logrado adaptarse a la toxicidad del entorno Lanzo un ataque sorpresa sobre los Aragami Va, reloj No sé qué skill tiene con cabeza Prepárate para lidiar con el continuo arreteo del Sariel Oh, miembro de apoyo disponible Hibari y Damián ahora pueden irse a tus misiones Oh, qué guapo A ver quién hay disponible de apoyo Solo Hibari y Damián Vale Pues a quién voy a elegir O a Hibari Damián no sé ni quién es, si te digo la verdad Erina Erina quiero probarla Quiero probar a Erina ¿Cómo suena eso? ¿Por qué no me dejan llevar a Elisa? ¿Me dejan llevar a Kota y a Mil? Pero no a Elisa Bueno, Erina Te vienes para el grupo Oh, qué he hecho, qué he hecho No Erina Que le da sin querer atrás Hibari Elegir Sí Y ahora en el momento voy a mirar habilidades antes de continuar Nanakotsuki Esto es necesario Trabajo de la protección Existencia del veneno ¿Esta uno qué es? No, me interesa Esto no es lo mismo que... ¿Dónde está lo otro? Ah, este es en estado de ira Ostras, para acá es mejor del otro Voy a poner este A ver si él ¿Qué es esto? Vale, esto lo necesita porque ella principalmente dispara Así que... Tiro curativo, rayos sanador Sí Presión de daño estaría bien también Pero... No me llega Desde que estoy en esta... En esta parte del juego La música se atrapa un montón O sea, en esta base Ah, esta también tiene habilidad de sangre Flote silencioso Mira, voy a probar este traje El traje de domingo Con Nana ya lo probé El traje de domingo En una misión secundaria Fuera de cámara No me gustó Era como un yukata Versión corto O sea... No sé Yukata corto De color rosa Me gusta más la normal Así que la voy a dejar la normal Lo siento, pero sí Así tiene Absorción de oráculo también Ah, sí que lo tiene Pero cuesta 100 Bueno, ahora no le voy a poner nada Quiero que aprenda esas de 100 Así que no voy a gastar Esta solo tiene vestimenta estándar Hibari Dios, que cambiada está, tío Me cuesta reconocer que es la misma A ver... Habilidad de apoyo que te permite seleccionar más habilidades de apoyo ¿Y esto no es lo mismo? No lo sé No lo sé Pero voy a... Verdad, esto ¿Quién sabía que tenía esto Locked away? Perfecto Oh, el arma No estoy seguro Si me irá bien Este arma Lo voy a probar ¿Puedo cambiar de color también esta? No, esas no se pueden cambiar de color Qué mal Bueno Allí voy Mi primera misión con Erina Y con el traje de domingo de Ciel A ver cómo va a ser Un yucata azul Sí El de Nana era igual pero rosa La única diferencia La verdad es que era igual No me acaban de convencer Bien Bien, parece que el arma esta me va bien Al menos con este Vamos a ordenarles No 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 importa Lo que quería ordenar era esto Pero tampoco importa mucho Vale Vamos a matar a este Bastante fácil Creo que ni se ha enterado Que lo he matado Vale Cojo este objeto Cojo aquel objeto Que hay aquí No quiero que me vea el bicho No sé muy bien dónde está Pero vamos que Mi modo de jugar este juego Es matar primero a los bichos pequeños Y luego al bicho de la misión Porque así me los puedo comer a todos Son materiales Que si voy y mato al gilipollas de la misión Pues Ya no puedo comerme a nadie Ni coger materiales Así que voy a darme una vuelta por la pantalla A coger materiales Y a matar gilipollas Luego ya iremos a por el bicho De la misión Me lo como Vale pues me queda Este objeto Otro al otro lado Y no sé si me queda otro más aún Creo que no A veces Nana grita Boing Cuando salta Y mola bastante la verdad Me mola que lo haga No sé Divertido Pero solo lo hace a veces Y no entiendo por qué A veces sí y a veces no A ver bichos de laberno Ven aquí Qué cojones Si se ataquen Nuevo El fuego no le hace El hielo no le hace mucho daño Pero al menos tampoco es persistente Ah Demasiado lejos A veces no calculo bien las distancias En este juego Y creo que le voy a dar Pero estoy lejos Uh Quito a bicho Dale caña Dale caña Pero dale caña No os quedeis mirando Hostia No, rabia cuando el enemigo está en el suelo Y tus compañeros no hacen nada Dale hostia Venga dale Pero dale Madre mía le pegan un golpe cada hora Mierda Mierda Uh, cuidado con eso Sabía que iba a hacer eso Pero eso me he apartado Estoy intentando romperle la parte de atrás Pero está complicado Hostia No me da porque mira No me da porque no es como un enemigo No hay un problema No hay un problema Pero que se va a hacer eso Hasta que no se vea No hay un problema Te acudieron menos lo que le quiero romper. Es difícil. Me ha quitado toda esa vida de un solo golpe. Tengo que parar ahora cuando acabe con este bicho. Mierda, no quería usar esto, tío. Quería usar una jeringuilla. ¿Qué cojones? ¿Qué? Le he matado comiéndomelo. ¿Qué coño? Lul. No sé, no me acaba de gustar el yukata este. Prefiero las tropas normales. A lo mejor en un juego de ninjas dices, hostia, pues mola. Pero en estos juegos no me gustan estas tropas. No. Mmm... ¡Oh! ¿Es el tiempo, sí? ¿Eh? ¿Eh? ¡¿Es eso?! ¡Cantidad de recuperación! Sonaba interesante esa habilidad Zen ¡Wow! ¡La fiesta es ahora! ¡No me jodas que va a cantar! ¡No me jodas que va a cantar! ¡Bien! ¡Bien de ir! ¡Todos, tu atención por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡No es fácil de llegar aquí! ¡Muchas gracias por venir a la parte máscara! ¡Me gustaría extender un especial bienvenido a esos elitos de Dioses! ¡Los fuerzas especiales! ¡Me permiten introducir a nuestro hermano en brazo! ¡El único, el único, ¡Julius Visconti! ¿Por qué no te vayas y dices algunas palabras? ¿No sale con el Yukata las imágenes? ¿Solo es para las misiones? ¡Me llamo Julius Visconti! ¡Captain de Fenerer's Blood Special Forces Unit! ¡Thank you for your kind welcome! ¡I shall do all in my power to defend this branch and its people! ¡In honor of those many who have done so before me! Así que, su gracia ayuda y apoyo son más apreciados. ¡Muy cool! Justo como un verdadero capitán debería ser. ¡Cota podría aprender mucho de él! ¿Y tú puedes aprender, Serena? ¡Gracias, Julius, por esas palabras! ¡No me jodas! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido a la parte máscara del Far East! ¿Quiere decir algunas palabras a los fans ahí? ¿Huh? ¡Uh! ¡Thank you! ¡For such a kind welcome! ¡And your kind welcoming! ¡And, um! ¡And, um! ¡Sorry! ¡I'm not used to speaking like this! ¡Uh! ¡By way of thanks! ¡Hay un honor to- ¡The mic's all set up, guys! ¡Sorry for the wait! ¡And finally we are ready to rock! Es quebronazo, ¿no? ¡And now, for your enjoyment, The Far East is proud to present a special solo concert by our hometown idol treasure, Miss Yuna Amcara! Se estaba esforzando en hacer un discurso y acabaron de interrumpe. ¡Yuna Amcara! ¡Bienvenido a la parte! ¡Bienvenido a la parte! ¡Suscríbete! ¡Ina Amcara! ¡Suscríbete! ¡No apagado a la parte! ¡Suscríbete! Ahora brillaré con la luz, más rápido que un nuevo día. Víjese tan viejo, nunca se suponían saber que sus lloros se han pasado. Joder, coño, que es una fiesta. No cantes algo triste o melancólico. Supone que es una fiesta de bienvenida. La canción mola, no digo que no. Vamos a meter la canción entera. ¿No? ¡Gracias! ¡Esto fue simplemente espectacular! Espero que todos os haya disfrutado lo tanto como yo Bienvenido de nuevo en el Far East ¡Estoy orgulloso de ser tu comrade! Y ese es el final de la... ¡Gracias por venir! Y no olvides de tipar a tu MC Dice Capitán, he hecho avances en mi investigación sobre el extraño comportamiento de mis balas El Dr. Sakaki me ha presentado a una ingeniera llamada Lika Estoy investigando el caso Resulta que está sucediendo algo mucho más importante Todavía no lo he podido procesar del todo, pero... Lo siento, me estoy acelerando Será mejor contártelo desde el principio ¿Tienes un rato libre ahora? En verdad quería mirar ese mail que tengo, pero... ¡Gracias! Antes tengo que preparar algunos materiales, pero no tardaré mucho Genial, tu escena Um... ¿Recuerdas cuando me ayudaste con mi test de balas Y de repente me sentí extraño? Bueno... La análisis de Lika mostró que los bondades entre los oracles Se han mutado El bala no puede ser editado O disparado de otro tipo de God Arc Pero se ha evolucionado Como resultado Se puede hacer más que restaurar nuestra fuerza Se nos cura de enfermedades también Como Sakuya, entonces Pero Sakuya no era sangre también podía hacer eso, eh O sea que... No sé... Nuestros poderes resucionaron y actuaron en el bala Justo como nuestra fuerza resuciona como la sangre Por eso Esta creación ha evolucionado en una especie de bala Una bala de bala, por lo que diga Bueno... Eso es lo que el director Sakaki dijo en cualquier caso Y después de eso... Um... Él me traje, creo Él dijo que tal vez tenía algo que ver con mi... ...Single-mindedness ¿Pero crees eso? Estoy emocionada también Lika y el director Sakaki Estaban ecstaticas En verdad Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estaba capaz de ayudar Estaba esperaba de testar el nuevo bala Y... Estaba pensando... Bueno... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Puedes venir Deja mirar el mail primero Ok... Esperaré hasta que estés listo Gracias Buah... Tengo un montón Kota Encantado de conocerte Ser Capitán Kota Fujiki La Primera División de la Unidad de Extremo Oriente Si que es el Capitán Kota, tío ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha podido Kota llegar a Capitán de Primera División? What? ¿Por qué no es Alisa, por ejemplo? ¿O dónde están Lindou y Sakuya? He oído que ya has conocido a varios de mis hombres A partir de ahora nos veremos más a menudo tanto fuera como dentro del campo de batalla Así que espero que lleguemos a conocernos mejor No se me da mal las formalidades, así que seamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Adiós Y pensad que lucharemos codo con codo ¿Qué otro nombre sino Milagro designaría este giro de la fortuna? No, Milagro no ¿Destino quizás? ¡Sí, por supuesto! Lo supe en cuanto nos miramos a los ojos Pudo ver nuestro futuro cuando, tras aquella misión, permanecimos en pie, observando el ardiente atardecer El destino quiere que luchemos juntos, rivales, en busca de la perfección Ah, qué dolores y tormentos divinos nos aguardan Pero debemos aceptar y seguir adelante ¡Juntos! Satsuki Takamine Satsuki Takamine Este es mi breve mensaje para todos Romeo me dio vuestras direcciones, así que aprovecharé para presentarme Me llamo Satsuki Takamine Soy la representante de Yuno Dicen que conocer gente nueva es un tesoro Así que espero que nos llevemos bien y trabajemos pronto juntos Romeo Yuno dice que luego te escribe Cuidado con lo que haces, te estoy vigilando WTF Hola, encantada de conocer sangre Me amo Motsumi Chikura Y me encargo de preparar la comida para todo el extremo ardiente Espero que vengáis con hambre Pues macho, solo falta un mail de la enfermera Me ha parecido la comida, espero que los de sangre les haya gustado Si tienes algún plato favorito, dímelo Así puedes prepararlo cuando necesites tomar algo energético Parece que la gente de sangre es gente normal Imaginaba que seréis más estirados Pues mira, Julius Ha sido divertido, la comida estaba deliciosa y Yuno ha cantado genial Me alivia saber que la gente es tan simpática aquí No podía estar más feliz por como han salido las cosas Vale, no he hecho la pausa que tenía que hacer a las 12 porque voy a acabar el stream ya Vale, entonces he preferido seguir un poco Oh, pensaba que estaría Lika aquí, pero ya veo que no Voy a darme una vuelta por aquí a ver si encuentro a alguien y ya acabaremos el stream No voy a hacer la misión con... Con esa No Gracias La misión con Ciel No voy a hacerlo ahora, estaremos el próximo día Por favor, procuran hacer ruido en este piso Vale En algún momento pasará algo Alguien quedará herido Entonces podría entrar en la enfermería Porque si no, no tiene sentido que esté la enfermería ahí Hola ¿Quieres ser mi nueva waifu? Kota no se la ha jugado Quizás debería empezar a cobrar What? Ah, porque la ha hecho cantar sin haberla... Vale Vale, pero quiero hablar con ella Me alegre que la canción saliera bien Menos mal que había ensayado un poco Le ha hecho cantar la canción sin haberla contratado Es un artista entre todo Bueno Voy a grabar partida Voy a coger materiales Voy a coger materiales Objetos Siempre lo llamo a materiales, joder Son objetos Y ya está, hasta aquí me han llegado por hoy El próximo día empezaremos directamente con la misión de Ciel Y veremos a ver qué pasa Así que nada Muchas gracias a todos por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y... Nos vemos mañana... Toca... Hollow Knight Si no me equivoco Si, mañana toca Hollow Knight Pues nos vemos mañana en Hollow Knight Que está interesantísimo también Así que nada Hasta mañana Adiós Lo confundido Un geil Un Un éxito Un éxito Gracias.